¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Campeones! ¡Ay, Dios! ¡Qué máquina! ¡Son listos buenos! Voy a hacer tres metros contigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 El año que viene nos bajamos 10 grados. Tío, dejadme la distribución. ¡Adiós! 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 ¡Este es mejor! ¡Qué bonita la cazadera, tío! ¡Qué guapo está hecho hoy! Bueno, yo me he quedado ya en la peluquería mía, ya. Yo voy a ir usando, eh. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Majos! ¡Adiós! ¡Venga, Goyal! ¡Sé tebe! ¡Dás de beso todo! ¡Venga, Agüita, venga! ¡Los pilotos! ¡Adiós! ¡Me he comido caña, por lo menos! ¡Y hay muchas semanas semanas repartiendo agua! ¡Mira! ¡Ya! ¡La rubia, la primera! Toma ya. ¡Ah! ¡Niona que nos va a salir super más bestial! ¡Iban, el mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!